Frente a la Universidad del Atlántico Se cogieron el tacita robando El gordo robando en un taxi Miren la placa del taxi Cogieron dos taxis Y el turco ahí Noticia del turco Donde hubiera estado uno solo Le hubiera dado cajeta Porque en el otro carro Le tenía para abajo con el mierro en la mano Y en el otro carro Son dos carros Se bajó con el mierro en la mano El otro rotero Está pesado el gordo Ya, ya, por favor Ya, ya, ya Venga, venga Venga, venga Venga